Mi nombre es Erika Mora, soy nutricionista dietista y hoy les voy a contar sobre cuatro mitos de la lactancia materna. Mito número uno. Es necesario que coma alimentos específicos para producir más cantidad de leche. Este mito es falso. Es bastante común haber escuchado que nos recomiendan consumir más cantidad de quinoa, de hinojo, de agua de cacao o de cebada para aumentar la producción de leche materna. El único y el mejor estímulo de la producción de leche materna es la succión del bebé y hasta el momento no existe sustento científico que avala este comportamiento. Mito número dos. Si es que la mamita tiene gases, va a producirle gases también al bebé a través de la leche. Esto es falso, ya que no existe una conexión directa entre el sistema digestivo y las glándulas mamarias de la madre. Entonces, si es que la mamá tiene de repente gases o algún tipo de infección estomacal, no es contraindicación para darle de lactar. Mito número tres. Hay alimentos que debo evitar durante la lactancia materna. Esto es cierto. Lo que debemos evitar en este periodo son alimentos que contengan cafeína, por ejemplo el café, el té, las gaseosas y también algunos tipos de chocolates. También debemos evitar el anís estrellado ya que resulta ser bastante tóxico y hábitos nocivos como el consumo de alcohol y cigarrillo. Y el mito número cuatro. Es necesario que haga una dieta muy restrictiva para recuperar mi peso previo al embarazo. Esto es falso. Cuando una mamita está dando de lactar, sus requerimientos calóricos aumentan en aproximadamente unas 300 calorías. No es necesario comer mucho más, tampoco mucho menos, sino cubrir los requerimientos que tiene la madre en este periodo, ya que sabemos que tiene una jornada bastante larga de mamita. Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones para tener una lactancia materna exitosa.